La Vida en Combi ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Rene Bienvenidos de nuevo a La Vida en Combi Ya tenía rato que nos grabábamos Y en esta ocasión estamos en vísperas de las festividades de muertos Hoy es primero de noviembre Y he visto varios videos, varias publicaciones acerca de muertos Y pues ya es algo, ya hay como un sincretismo muy raro, ¿no? Entre tradiciones antiguas, nuevas, gringas, españolas, prehispánicas Y hoy tenemos como invitado, más bien somos invitados de Alex ¿Cómo estás carnal? Bien, bien brother ¿Cómo estás? Bien Él es un amigo oriundo de un pueblo de Oaxaca Uno de los 570 municipios que tiene Oaxaca Y nos hizo la invitación a visitar el lugar de donde es originario Lo que pude investigar a grandes rasgos del lugar No hay mucha información de este lugar porque no es un sitio turístico No es un sitio que esté a orilla de carretera Es un sitio que todavía conserva muchas de las tradiciones que hay desde hace décadas O más bien cientos de años El lugar, el nombre más antiguo que encontré se llama Hueyotlipa Ese es un lugar, el vocablo es náhuatl, pero el lugar, el pueblo es de origen mixteco Ahora pertenece al distrito de Oaxaca Sí, correcto Pero en ese entonces, que es en épocas de la colonia, la información que encontré es más o menos de 1581 Pertenecía a, era una de las nueve estancias que le llamaban ellos El pueblo de Huasolotitlán Huasolotitlán que ahora lo conocemos como Huitzo Entonces no pertenecía a Etla, sino pertenecía a Huitzo Y es de origen mixteco Ha tenido varios nombres a través del tiempo Uno de ellos era San Juan del Río Otro San Juan del Viento Otro, el último, hasta esa época era San Juan del Rey Y de ahí cambió a lo que es hoy, que es San Juan del Estado Este nombre cambió más o menos en la época de la revolución Porque se le cambió a San Juan del Estado Porque los poderes del Estado, en esa época que era de mucho conflicto Se trasladaron a este lugar durante un tiempo Entonces aquí estuvieron resguardados los poderes del Estado Por eso es que se le quedó como San Juan del Estado Y de ahí sale una leyenda que no sabemos, vamos a investigar en el trayecto de lo que estemos estos días aquí En la que se dice que el tesoro del Estado se enterró aquí Y nadie sabe donde está enterrado No sabemos que tanto sea verdad, que tanto sea leyenda nada más En los libros no lo encontré, es solamente de boca en boca ¿Qué podemos encontrar en estos días, Alex Allín, muertos? Bueno, en estos días se celebran de una u otra manera Las tradiciones y costumbres del pueblo de San Juan del Estado Como acabas de comentar, pues realmente estoy impresionado De que conoces bastante de historia de este pueblo Sobre todo los nombres que se le hicieron a través del tiempo Bueno, aquí en San Juan del Estado de una u otra manera Se lleva a cabo la tradición en el panteón Donde van, desde ahorita se están colocando las ofrendas Ahí en las tumbas Se está haciendo ya la preparación de la comida La comida tradicional, el mole Que matan dos, tres guapaldotes en cada casa Y invitan a la mayoría de las personas Que llegan así como visitantes Que de una u otra manera no son ajenos Porque ellos nacieron aquí, pero se encuentran en el extranjero Viven en... La mayoría vive en Estados Unidos, que ha emigrado Entonces, en estos días, ellos vienen aquí al pueblo Se les recibe muy bien Y se van a la misa el día de mañana, las dos de noviembre Se celebra la tradicional misa a las doce del día En el panteón general de aquí de San Juan del Estado Ajá Entonces, este... Es una celebración en la cual se reza por todos Aquellos que se han adelantado en el camino Y posteriormente, en la tarde, se realiza una gran comparsa Por muchas personas que han querido participar Y es una cosa muy bonita Y también la presentación de los altares en cada casa Los altares con lo que les gustaba al difunto Ajá Sí, sobre todo su mezcalito Que no... Si no, no puede faltar Si no falta, ándale Sí, hay buen mezcal Y eso es lo que más realza en estos días Pues vamos a ver qué encontramos y qué podemos captar en esto Nos vamos a quedar un par de días aquí Y... Queremos mostrarles un poco de lo que es tradicionalmente No a los muertos turísticos Porque ahora se ha hecho mucho realce de Oaxaca Y de sus fiestas que se realizan dentro de la ciudad O incluso hemos visto mafofadas en la Ciudad de México Como el grande suile tradicional de muertos Que nos heredó de James Bond hace unos años Pero vamos a tratar de ver lo que no es para el turista Lo que no es para un panfleto turístico Sino lo real, lo que vive la gente desde hace décadas y generaciones en este lugar Vamos a conocer San Juan del Estado Gracias Alex Ok, gracias Llegando a San Juan del Estado Encontramos un muy limpio y bien ordenado pueblo En donde el aroma sin pasuchín Nos invitaba a conocer algunos de los altares Que en todas las casas ya estaban preparadas En ellos se hacen ofrendas a sus difuntos Abasteciéndolos con todo lo que en su vida terrenal disfrutaban Para en la noche de difuntos regresen a casa y sean bien recibidos Entre ellos encontramos desde el tradicional mezcalito Sus cervezas, dulces tradicionales como el eníspero Comidas típicas de la región como el mole, los tamales de venado Y hasta refrescos y sus botanas favoritas Y por supuesto, sus fotografías para recordarlos 2012 Ay, Aristotle Y todas y muchas personas Así que esto ya estáimen Y hasta estudiando Y después ya seice Y después ya se ve el termino Y cuando lo volvió Hizo a ver así dice Se atravesó pero Como que no iba caminando Sino que no sé como iba Colocando Se atraviesó Y se distribué para el local Se retro compared al servicio Dice que el niño le dijo que no tenía ojos, no tenía nariz, estaba pero muy fea, muy rara, pero no me la daba a coger. Ya nos contaron varias historias de terror, que ya nos está dando miedo, pero vamos a entrar al panteón que lo encontramos iluminado, a ver qué vemos. Al llegar la noche también era el momento de nuestra primer visita al cementerio de San Juan, en el cual esta noche no se vela, encontramos un pequeño rezo a la luz de las antorchas y era hora de ir a casa, ya que aún no es día de fiesta, es día de guardar con los difuntos. Buenos días, ya amanecimos aquí todavía en San Juan del Estado y ayer nos íbamos a quedar en un lugar que nos iba a prestar Alex, pero nos estuvieron contando unas historias ahí de terror y que se aparecían personas y una víbora gigantesca y entonces ya la verdad nos dio miedo, no es que creamos, pero para qué le hacemos. Nos ofrecieron otro lugar para quedarnos que sí está más habitado normalmente, muchas gracias a la tía Cata, tía y tío, se les dice a las personas mayores, es como decir don, entonces a tía Cata muchas gracias por ofrecernos este espacio, a Memo, su hijo, a Erika, a toda la familia Cruz Miguel que nos ha estado sirviendo de anfitriones. Hoy nos vamos a tratar de ir a filmar la iglesia, voy a ir otra vez al panteón, anoche fuimos al panteón, nada más que aquí no velan durante la noche del 31 al primero, ya ni sé qué día es, voy a tratar de encontrar la fecha de construcción de la iglesia, que es algo que no he encontrado en libros ni internet, entonces voy a mostrárselas y mientras me salí a caminar un rato para que vean el paisaje que tenemos aquí, ahorita nos vemos. Aunque el patrón del pueblo es San Juan el Bautista, encontramos aquí que veneran mucho al señor del buen viaje, según nos cuentan algunos de los habitantes, la imagen del señor del buen viaje llegó aquí a San Juan por casualidad, o más bien el santo escogió el lugar porque nos cuentan que lo traían de la sierra y lo llevaban hacia Etla, pero pasaron aquí la noche un día en la peregrinación, pusieron al santo ahí en donde está la capilla que ya les estamos mostrando y de ahí ya no lo pudieron despegar, ahí se quedó el santo, ese lo hemos visto en varias comunidades esas historias en las que el santo elige en dónde se quiere quedar y dónde lo veneren y aquí tenemos otro de esos casos con el señor del buen viaje. Y como les platicaba, San Juan aunque ya es un pueblo que existía en la época de la colonia, yo creo que prehispánico por sus orígenes mixtecos, pero en la colonia ya estaba y eso estamos seguros, su templo no es prehispánico, más bien no es colonial, parece que ese se construyó en el siglo XX, en 1955, parece que empezó por los letreros que veo en la iglesia, no he encontrado datos mayores en ningún libro, ni en internet, ni en la página, ni nada, si alguien tiene mayores datos de cuándo fue la construcción de la iglesia, podríamos complementar, pero parecer es como del 55 al 74 su construcción. Estamos en la casa de la tía Cata, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Antes de todo quiero agradecer por su hospitalidad porque la verdad nos están haciendo sentir como que somos de la casa. Y ahorita quería aprovechar para grabarles porque vamos a probar por primera vez el tamal de venado, nunca había yo probado esto, entonces vamos a ver qué carajo hay. Sabe como muy parecido a la barbacoa, ¿no? Muy parecido a la barbacoa, es, no sé, nunca lo había probado, pero sí es muy similar a la barbacoa de chivo, ¿no? Por lo que lleva la hoja de bocata. Ah, eso es lo que le da el sabor. Este es de las comidas tradicionales del lugar, ahora ya no se consume tan seguido, pero todavía es uno de los platillos propios del lugar. Muchas gracias a todos, Memo, Tío Juan, Erika, Tía Cata, gracias por su hospitalidad, vamos a seguir mostrando lo que es San Juan. Cuando gusten, cuando gusten, cuando gusten, pero dije que siempre son los que no nos aceptan. Perfecto, muchas gracias. Y no es nada más ahorita, las veces que hemos visitado, la Tía Cata siempre nos recibe con los brazos abiertos y con un tamalito, con un taquito. Muchas gracias. Muchas gracias. Se garantiza que están en el cielo y están orando por nosotros. Pero en este día, bueno, ayer primero de noviembre, celebramos, se dice, a todos los santos. ¿Y quiénes son todos los santos? Pues todos los que están en el cielo. En un panteón, pues, escucho. Es una bendición también porque lo que hacemos es precisamente. Y nos dieron en el panteón unas frutitas que nos encontramos ahí que dicen que se llaman chichis de perra. Vamos a ver qué tal. No sé. Tiene como muchísimas, 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 muchísimas semillitas adentro. No está bueno y debe tener toda la boca morada. Pero pues ya probamos algo nuevo. Chichis de perra. ¿Qué es eso? ¿Ya la probaste? Pruébala. Es como la mora, pero como que tiene cositas. Como muchas semillas. Y algo tradicional de aquí son los locos, una comparsa que realizamos, vamos a ver si la encontramos. Vamos a ver si es. Vamos a ver si. Vamos a ver si. ¡Gracias! 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 Pues esos fueron los locos, amigos. Ustedes vieron cómo se desarrolló un poco de esta celebración que realizan en San Juan del Estado. Es una comparsa, prácticamente, pero aquí le llaman los locos. Nos cuentan señoras de los alrededor de 70, 80 años, que antes todos venían disfrazados de diablos. Ahora, como ustedes ya vieron, pues el sincretismo cultural que hay, hay disfraces ya de todo tipo, pero la esencia es la misma. Este no es un evento creado como para turismo, ni para promover marcas, ni nada. Sino es una tradición, que la tradición es eso, algo que trasciende generaciones, que tiene el tiempo suficiente como para arraigarse en la gente, que tiene una explicación histórica, cultural, religiosa. Entonces, esa es la diferencia, yo creo, entre algo que es tradicional, realmente, o algo que es nada más conmemorativo y una fiesta. Entonces, espero les haya gustado. San Juan del Estado no es un pueblo turístico, pero me sorprendió la calidez de la gente para con nosotros, su amabilidad. No lo esperaba, tal vez, porque hay muchas comunidades en las que el forastero no es muy bien recibido o no es muy bien visto. En San Juan del Estado no es así. En San Juan del Estado, todas las personas con las que tuve el honor de cruzar palabra, fueron muy amables, serviciales, para ayudarnos en lo que estábamos realizando. Ayer en la comparsa, pues tenía yo un poquito de reserva, porque no sabía yo si ya entre la fiesta el alcohol y eso vayan a decir, y este güey quién es, ¿no? Pero no, todos muy amables, la gente que no nos conocía se portó muy bien con nosotros, nos ayudaron, incluso los músicos echaron sus solos para nosotros ahí de tarola, el tubero arriba del baño, como pudieron verlo. Entonces, es una verdadera fiesta y estoy muy contento de haber podido mostrarles un poquito de lo que es San Juan del Estado. A lo mejor nos faltaron cosas, a lo mejor hubo alguna imprecisión, si ustedes nos pudieran ayudar, porque es de verdad muy difícil encontrar información de historia, de algo escrito del lugar. Y desgraciadamente también se ha ido como que diluyendo, en las generaciones más nuevas no tienen tanta información. Esa es una parte de por qué estamos realizando este tipo de trabajos, porque nos gustaría que las nuevas generaciones, por medio de los medios audiovisuales que ahora ellos consumen mucho, puedan tener también un poco de reciprocidad y de recibir un poco de la cultura y de la historia de sus lugares y nosotros aprenderla. Entonces, pues muchas gracias, estamos muy contentos, muchas gracias a la tía Cata que nos recibió, que nos dio de almorzar, a tío Juan, a Memo, a Erika, a sus hijos, a sus hermanos, a Alex, a todos con los que pudimos tener interacción en estos días. Gracias, muy contentos, espero les haya gustado a ustedes también. Si no tengo una fecha de cómo decirles para cuándo volvemos a hacer un episodio de la vida en combi, porque es complicado, es tardado, hacer investigaciones, caro, la logística, conseguir contactos de los lugares. Pero estamos tratando de que sea algo un poco más constante, si ustedes quieren ayudarnos, la mejor manera es compartiendo los videos, comentando mucho, dando likes, suscribiéndose, haciendo interacción con el canal para que nosotros podamos también llegar a un poco más de gente y eso nos ayudaría muchísimo. Muchas gracias por ver la vida en combi, yo soy Rana Chilanga y nos vemos en el siguiente viaje. Gracias.